Yo quería decirte, hablando de lo que decía Bego, que huele muchísimo el comino por el pasillo y pues que siempre huele a la misma especia. No sabemos cuál es. ¿Pero dónde? ¿En la residencia? No, en la residencia. ¿En todos los días? ¿Aquí también lo rígamos? ¿Qué especia es? Pensamos que es comino, pero no... Es que no me acuerdo. Yo también un poquito que ya no lo huelo. Yo no huelo ya no lo sé. Sí, nosotros le preguntábamos a Mira, ¿a qué huele? Y Mira decía, no huelo nada. Es que no soy consciente. Además que somos el mismo, es la misma especia que todo. En todo está puesta. Y es que creemos que es lo que nos sientan para todos. Pues vamos a ver. Tengo una pregunta. Muy bien, si tienen preguntas también, pues vamos adelante. Es que ustedes han ido a Wall Street, ¿sí? Y qué piensan sobre las personas que trabajan ahí o que caminan por ahí. Porque hay un estereotipo en que las personas que trabajan en Wall Street, son locos que siempre están deprisa y son rudos. Pero, ¿estás han observado algo así o es que crees un normal? A mí me hizo mucha gracia que en Wall Street había justo al lado del edificio, no sé si era el de Ronald Trump, no, bueno, no sé, otro. Un tío de estos es muy rico. Había dos mendigos y estaban súper felices, en plan sonriendo, y no paraban de pasar hombres de negocios que estaban con caras en plan... Y no sé, no les prestaba nada de atención. Pero ellos eran más felices que los hombres de negocios. Ah, sí. Y, o sea, si ustedes han notado que hay más... Volte a vos, cosas. Una, que hay más personas sin techo. Sí, claro, porque cuando estaba en España yo no me he notado que estaban personas ahí en las calles que estaban durmiendo. No sé si... Porque hay más gracias para los pobres en España. Aquí también hay... Sí, en España hay barrios. Donde en España hay barrios que es lo peor del mundo. Los barrios, los polígonos le llaman. Sí, se vende droga, se vende droga. Entonces, lo peor. Bueno, no sé, León es una ciudad pequeña, pero en Madrid se ven más. No tantos como aquí, en Madrid se ve más gente por la calle, yo creo. En León apenas se ve, yo creo. En León se ve gente por la calle. Sí, pero... Durmiendo. Se ve mucha gente. Un poco. Más cosas, a ver... No, no les gusta. No, no les gusta. A ver las cosas que no me gustó y... Bueno, no sé. ¡Sin miedo! Cuando fuimos al World Trade Center a ver lo de la zona cero, yo me puse muy mal. ¿En dónde? En el... También como un comercio. En la zona cero. ¿Dónde estaba la... ¿Cuánto es el señor? Porque llegamos allí y había un hombre tocando la flauta y otro hombre estaba como explicando que había muerto mucha gente. Y yo es que lo vi y vi la organización esta, una fundación que estaba recaudando dinero y dije, esto es un negocio. Y es que me, no sé, no tenía la sensación muy fuerte por dentro y dije, no, no puedo, no puedo estar aquí. De que la gente esté ganando dinero, que no se haga dinero con esa tragedia. ¿A ustedes? Yo creo que aquí todo está muy comercializado. En general, se pretende sacar dinero de todo. De la religión, de... No sé, la gente que está perdida por las calles siempre se acerca a alguien que quiera ayudarte, pero por un precio, quizás, no sé. Yo solo he ido una vez y yo pensé que era raro que también como toman fotos ahí de... Ustedes también les parecen lo mismo a ustedes de Barna, ¿les molesta ver a la gente que está vendiendo cosas alrededor del World Trade Center, gente vendiendo postales, tocando música? ¿Les molesta o les parece algo normal? No he... Pablo Real, yo creo que es el gobierno estadounidense, por aprovecharse de la memoria de los muertos. Yo no entiendo que cuando vayas en el metro lo tengan abierto para que lo veas. No, no lo entiendo. Después de tantos años como han pasado. Ajá. ¿Que debería estar cerrado? ¿Tú crees que debería estar...? Sí, en España no pasaría eso, ¿no? Es que es como que pases por un museo, pero tiene que estar... Ah, porque vos hay que ir en el pazo.